¡Ajúdenme, señora! ¡Ajúdenme, señores! ¡Por cinco centavos! ¡Señores, ¿quién más? ¡Señores, que no me ayuda! ¡Ayúdenme, señores! ¡Ayúdenme, señora! ¡Muchísimas gracias! ¡Ajúdenme, señora! ¡Ayúdenme, 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 señora! No, 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 no. Se hace pájaro balado y me despeina, ríe, 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 casado. Me calmo en el murmullo de sus tetas, me hago parte del bolo. Se hace pájaro balado y me despeina, ríe, 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 casado. Nunca supe de chiquita que iba a cantar. Es más, una vez una compañera de la escuela me dijo que iba a ser cantante y yo le dije, ¡Ay, eso es horrible! Y yo quería ser maestra. Pero bueno, la vida me fue llevando a la música. Hay como una, siento yo, una, un llamado y una conexión con mi ser o conmigo misma desde el sonido, desde la voz, desde lo que me pasa cuando estoy cantando y siento que eso también es un regalo para los otros, ¿no? Regalo para los otros, digo, cuando pueden, como la música es un ritual, es un encuentro y en un show es una gran excusa para encontrarnos todos a celebrar la música, a celebrar todo lo que está vivo o a llorar por lo que ya no está o a vibrar eso que nosotros, que llevamos en común por el solo hecho de estar acá, en la tierra, a ser humanos. ¡Gracias! 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 Soy un pez Una vez Fui un pez Água profunda Sobre mi pie Otra vez Soy un pez Soy un pez